Hola, soy Carlos Eduardo Mejía, soy egresado de la Universidad de Alexander von Humboldt y hoy, como ciudadano Humboldt, quiero hacerle la invitación a que protejamos los recursos y bienes públicos de nuestro municipio, también a que respetemos los derechos de autor en nuestros trabajos y estudios y finalmente que apliquemos con honestidad y transparencia nuestras acciones y palabras cotidianamente. Soy ciudadano Humboldt por mi compromiso con nuestros valores y principios institucionales. ¡Gracias!